Hoy le damos la bienvenida a nuestro estudio de sintonía San Pedro a una persona que se hace querer. Es una persona llena de luz, llena de buenas radiaciones, que nos transmite cosas positivas. Yo creo que en estos momentos es muy importante y es muy necesario rodearnos de personas realmente que nos aporten algo y ser estas personas positivas, que no caen nunca y que te dan ese ánimo para que si tú estás cayendo te echen esa mano para que tú puedas subir, levantarte y decir no, no, no. Como se suele decir al mal tiempo, buena cara y vamos a sacar provecho de todo. Ahora estamos aquí con estas restinciones, guardando como veis las distancias, procurando desinfectarnos, tener todo en orden, respetar sobre todo esa normativa que hay gente que se la sarta. Nosotros intentamos siempre ser respetuosos con todos y por eso hoy queríamos tener a esta persona tan especial que se trata de Evelyn Espinosa y que la recibimos con mucho cariño. Bienvenida Evelyn a nuestro estudio, nuestro humilde estudio de televisión. Bueno, yo tenía muchas ganas cuando te conocí por primera vez, aunque habíamos visto cosas de las redes relacionadas con la moda, con cosas muy bonitas que tú haces, que tienes tu propio negocio, eres empresaria, pero aparte hay otra faceta tuya, que la recreas todos los días las 24 horas del día y eso es lo que me ha gustado mucho y ese apego que tener a la tele, tenemos que invitarla y no vamos a esperar a que esto pase porque realmente ahora es cuando se faltan personas como tú. Así que bienvenida Evelyn. Gracias. Y vamos a hablar porque tú realmente te puedes definir como aparte de... Aparte, bueno, hoy no vamos a hablar de que te hemos entrevistado con tu negocio, con tu butí, ahora tiene que estar cerrada, que son las nuevas normativas, pero sí otra parte de ti muy bonita que la podemos llamar como una guía espiritual, ¿no? ¿Se puede llamar a definir así de esa manera, Evelyn? Sí, 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 se puede definir así, sí. ¿Y en qué consiste? Porque me estabas hablando, justamente Elena estaba preparando unos talleres, no sé si están en marcha todavía, si lo vas a desarrollar. Sí, me lo están pidiendo muchas clientes que vienen a la tienda y que hablan conmigo y me lo están pidiendo bastantes personas para que pueda ayudarlas y orientarlas. ¿Y en qué, cómo se enfocaría, no? ¿Cómo iría y a quién van dirigidos los talleres? A muchas personas que son bastante inestables, tanto espiritualmente, psicológicamente, y que necesitan esa ayuda porque todo el mundo al final tiene su espiritualidad, pero hay gente que no lo sabe buscar o sacar o encontrar. Entonces ahí es donde entramos pues las personas que estamos más evolucionadas y les podemos dar esa mano, ¿no? Esa luz. Sí. La verdad es que, bueno, también hay mucha fuente de luz, ¿no? Porque a veces yo escucho decir a la gente que siempre tengo, bueno, y yo misma, ¿no? Mis ángeles, ¿no? Yo creo que todo el mundo, hay gente que cree, gente que no cree, ¿no? Que rehace a todo, creer todo, ¿no? Es triste, ¿no? Pero es muy triste, ¿no? Es triste creer que uno está solo. Es triste pensar de que estamos solos y solos no estamos. Simplemente hay que buscarlo, está ahí. Dios está en todo, yo porque voy de la mano de él. Y desde que voy de la mano de él es cuando más fortalecida, incluso en las adversidades me siento bastante fortalecida, pero gracias a él. Yo soy muy bonita. Porque lo puedo sentir, sí, yo puedo sentir y digo, estoy contigo y sé que nada me va a faltar, sé que nada va a pasarme. O sea, yo por la mañana hago mi oración, por la noche hago mi oración y sé que voy de la mano de él, vaya donde vaya. Que bueno, ángeles, sé que hay muchísimos ángeles, ¿no? Hay una cantidad de ángeles, pero hay personas que a lo mejor sus ángeles son su propia familia, que ellas se fueron a otro plano de la vida, se fueron y que están ahí de alguna manera, ¿no? Entonces cuando le preguntan, ¿y quiénes son tus ángeles? Nos dicen, mi ángeles son mi padre y mi madre, ¿no? Que se fueron, ¿no? Y sé que están ahí, son mi ángeles que me protegen, ¿no? Y tú dices, sí, porque algunas veces sentimos como que hay una fuerza cuando estamos cayendo y piensas o sientes que realmente hay alguien, que hay algo, ¿no? Y eso le pasa a muchas personas que yo he hablado con ellas, ¿no? Y a mí misma, ¿no? Y digo, pues sí que tiene que haber algo, ¿no? Sí hay. Yo he tenido mi experiencia con ellos, mi guía y todo con ellos, con los arcángeles y los ángeles y estar hablando con ellos y sentir cómo me tocan, cómo me acarician, cómo esa presencia de paz, de calma y responderme a las preguntas que yo les hago. Es mi experiencia, ¿no? Cada persona tiene su ángel de la guarda. Todos tenemos nuestro ángel de la guarda. Pero si queremos poder hablar más con ellos, simplemente hay que hablarles, sentarnos, orar, hablar con ellos. Hay gente que dice que es muy incrédulo y le dicen, no creo en Dios, pero porque no lo buscan tampoco, ¿no? Dicen ver para creer. Pienso que yo he tenido mi experiencia con ellos porque nunca necesité ver para creer en ellos. Yo siempre tuve fe. Y en los momentos de más adversidad es cuando más los busqué, ¿no? Siempre los buscamos más cuando estamos en los momentos de más adversidad, ¿no? Pero la verdad es que lo puedes buscar sin estar en esa situación. Están ahí. Lo único que están esperando es que les hables. Nada más. Es verdad, ¿no? Y encontrar un poco los... Es que en la vida siempre hay dos caminos, ¿no? Pero, ¿qué camino elegimos, no? ¿Cómo elegir el buen camino? ¿Cómo hacen las preguntas adecuadas a los ángeles? ¿Cómo pedimos adecuadamente? Es muy fácil. Es más fácil de lo que la gente piensa, ¿no? Es muy fácil hablar con ellos, contarles, invocarles. Tienes que pedir permiso a Dios porque es una parte fundamental para que ellos se puedan manifestar. Y es pedir permiso a Dios para que Él les dé permiso de bajar y de hablar con nosotros. Inmediatamente puedes tener experiencias alucinantes, ¿no? Ver plumas, ver luces, sentir la presencia, sientes un perfume que entra, sientas que te tocan el cabello, que te acarician la mano mientras que vas hablando y sientes una alegría y una paz. Es brutal. Está siendo mi experiencia, la mía personal. Pero porque yo creo. Tengo fe. Sí. Y la fe es lo que te hace. La fe se mueve en montaña, ¿no? Dice, la fe mueve en montaña. Y eso es verdad. La fe mueve en montaña. Cuenta que estamos ahora en un momento de una situación bastante inestable a lo que es a nivel laboral, a nivel de todos los sentidos. Y hay muchas personas sufriendo, tanto por la inestabilidad y inseguridad de todo lo que está pasando. Y la gente tiende a entrar en pánico, a miedo, a estrés, a terror. Y yo lo entiendo, porque yo estoy en la misma situación. Tengo un negocio que está cerrado y no producimos. Y encima tienes que estar pagando, pues, si alquiler, los proveedores, los impuestos, la luz, todo. Entonces, me parece un poco vergonzante por toda la situación en la que estamos, ¿no? ¿Quiénes nos gobiernan, no? Sí, es verdad que es muy complicado. Todo se mueve al final en la economía, pero luego no piensan en que hay familias, en que hay personas que para hacer esos pagos tienen que generar y producir. Si no produces, ¿de dónde lo pagas? Pues sí que llevas toda la razón, Evelyn, porque hay personas que ahora, también con esto de la pandemia, se han agravado más, ¿no? Hay personas que son más débiles y se han agravado más y me dicen, bueno, hay personas que me escriben como a ti, ¿no? Y me mandan WhatsApp, tengo una amiga en Sevilla que le mando un beso muy grande, si no está viendo por las redes sociales, por internet, y que me dice, estoy hundida, Alina, estoy muy mal, mándame fotos, mándame cosas, mándame mensajes, mándame chistes, mándame cosas. O sea, que estoy muy mal, que estoy muy mal, no puedo ver a mis hijos, no puedo ver a mis nietos, ¿sabes? Y lo estoy pasando muy mal, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes ayudar a esta persona? Hay que estar preparada como tú lo estás, ¿no? Porque si no, te hunde, porque si yo no estoy preparada. Y hay varias personas que me están hablando de ese tema y me están diciendo, pues yo lo siento y lo sufro porque son amigas, son personas que quiero y que me llegan esas cosas que, pues a mí la verdad es que me hunde un poco, ¿no? Hay que tener mucha capacidad y estar muy preparada para poder ayudar a personas que están así, ¿no? Porque pueden tirar de ti, ¿no? Es como el que está nadando, que se está ahogando y vas a salvarlo y lo que hace también hundirte con él, ¿no? Sí, eso es muy peligroso, es bastante peligroso. Yo también, cuando hablo a otras personas que me piden ayuda, veo que a la primera y a la segunda y a la tercera no puedo cambiarlos, tengo que soltarlos, dejar que ellos tengan sus propias lecciones. No puedes, por mucho que quieras ayudarlos, hay personas que no quieren ser ayudadas y quieren ser siempre la víctima de sus historias, ¿no? De aferrarse. Hay gente que conozco que se aferra, abraza la enfermedad, abraza el dolor y por mucho que le pongas la luz aquí, frente a sus ojos, no lo quiere ver. Y por mucho que le digas y hasta baja un ángel, creo que no lo vería. Porque hay gente que abraza y es porque todavía no ha terminado su proceso de aprendizaje. Hay gente que necesita estrellarse bien, bien, bien y tocar muy fondo para darse cuenta. Porque lo mío no ha sido fácil, no es que de la noche a la mañana me he levantado con estos pensamientos. Ha sido un proceso, una evolución, un aprendizaje duro y es cuando, de la mano de ellos, ¿pero por qué esto? Cosas que yo no entendía. Por este motivo, no lo habías visto de este punto de vista. Míralo del otro lado, míralo de todos los lados. Y es cuando, ah, ahora lo entiendo. Claro, no siempre es bueno que otra persona también, que lo mire desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, estábamos hablando de las parejas, de los novios y tal, ¿no? Que una madre le dice a una hija, pues mira, este persona no me gusta para ti, ¿no? Pero ella luego tiene que coger a esta persona y escambientar por su propio ser. Exacto. Y no por la otra persona, ¿no? Eso también pasa. Hay que dejar a los hijos que evolucionen, a las personas, si esa persona, por ejemplo, un hijo no puede salir de su camino porque es tu hijo, déjalo, que tenga sus experiencias. Una vez me vino una clienta que me contaba de sus siete hijos que habían elegido mal, que a ella les caía mal, pero es que no le tiene que caer bien a ella, le tiene que gustar al hijo. Y que habían tenido malas experiencias, que ellas estaban separando, pero de esas experiencias aprenderá a su hijo. Pero esta mujer no, y decía que estaba sufriendo. Y yo digo, wow, era una energía muy pesada porque ella tomó la decisión de sufrir, de cargar con el sufrimiento y el dolor de las experiencias de sus hijos. Ella lleva toda la carga de sus hijos, pero porque ella decidió. Entonces, no, tú puedes ayudar, orientarlos, hacerlos volar, pero luego ellos tendrán que volar por un lado, por el derecho, por el izquierdo, estrellarse, luego levantarse, y de eso se volverán más fuertes. No vamos a ser eternos, hay que dejar a los hijos que hagan sus alas. Y aclaro, es que se aprende por cabeza propia, no por cabeza ajena, eso es la verdad. Serán sus errores, no los tuyos, serán sus vivencias, no las tuyas. Hay que dejar que ellos tengan sus vivencias. Y a veces no, de pequeños es normal que tengamos que protegerlos, enseñarles cómo tienen que ir fluyendo en su vida. Y esto es para lo general, en la misma vida de tus hijos, en la misma vida de tus amistades, dejar que los demás tomen sus propias decisiones. La gente tiende a meterse en la vida. Y también en el tema de sentirnos bien, mal, aparte de esas energías y tal, influye en lo que es la alimentación, saber también tomar lo que necesitamos. Por ejemplo, ahora que no se puede ir presencialmente al médico, que te tiene que atender por un teléfono. Hay muchas cosas también naturales y hay muchos productos que yo creo que va unido a lo que estamos hablando. ¿Qué piensas al respecto, Evelyn? Todo va unido, mentes, cuerpos y espíritus. Mente, cuerpo y espíritu. Para estar equilibrado en el cuerpo, tienes que estar equilibrado con la mente. Y la mente y el espíritu. Yo recomendaría que ahora tenemos tiempo, por ejemplo, por esta cuarentena, pues hacer yoga, meditación. En vídeos en YouTube hay. No necesitas ir a una clase o tener esa excusa. Y luego, pues alimentarte, buscar lo que te hace bien, lo que te sientas. Sabes muy bien qué es lo que te hace mal al comer y qué es lo que la gente, a ver, tiene inteligencia y sabiduría para saber que si come pizza cada día y hamburguesas cada día y de noche una bolsa de patata, pues vas a pensar que tu inmunidad va a estar elevada. Entonces, hay muchas cosas naturales, alimentaciones sanas, muy fácil. Todo lo verde siempre te va a hacer bien. Frutas te va a hacer bien, jamás te van a hacer daño. Y luego hay otras formas naturales de reforzar el sistema inmunitario. ¿Tú, por ejemplo, podrías, por ejemplo, de cómo tú haces para prevenir el virus, bueno, para prevenir de todas las enfermedades, de ese resfriado, de todo? Tenemos muchos remedios naturales. A ver, cuéntanos algo. El ajo natural, el ajo, comerlo natural. Hay gente que dice que les da asco. Es muy fácil hacerlo un ajo en trozos muy pequeñitos y darle cortecitos laterales y transversales sin llegar a tocar el fondo y hacerlo todo mini, 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 porque así suelta la alicina, que es el líquido, que es el antibiótico, que es lo que va natural. Si no lo cortas, va a llegar al tracto digestivo, que lo va a tener que destruir, pero ya no es lo mismo con el corte, que va limpiando todos los microbios al entrar con el agua. Tomas medio vaso de agua, preparas bien ya tú lo que es el tracto digestivo y luego al beberlo, y eso es lo más natural. Eso yo lo hago con mi hija y mi hija lo coge como si fueran pastillitas. Es que Evelyn es una biblioteca, sabe de todo, ¿no? De esto nos hemos estado comentando lo del comino negro, que yo no lo había escuchado. El aceite de comino negro, que tiene muchas propiedades. Si podemos hablar de las propiedades de cada cosa, no tendríamos fin, necesitaríamos días enteros de programa. Buscar por Google las propiedades del comino negro, pero antibacteriano, reumatismo, para subir el sistema inmune, para dermatitis, psoriasis, eczemas. Es que es una lista bastante larga sobre el aceite de comino negro. Son cosas totalmente naturales que daño, sabemos que no nos va a hacer. Hay personas que le hagan mejor que a otra, depende también de cada uno de sus sistemas inmunes, pero que son cosas naturales. Todo lo tenemos en la naturaleza. Y luego ahora que viene ya también una época, cuando empieza la primavera, que ya se nos vaya el invierno, estamos con las alergias, aunque hay personas que es todo el año, porque, por ejemplo, con los ácaros, con tal, y tal, y hay trabajos que yo sé venir, que te voy a tirar por ahí también, para trabajar estas cosas y realmente tienen, o sea, funciona. Yo me he curado muchas cosas simplemente con oraciones y con afirmaciones y con una alimentación equilibrada. Obviamente, todo tiene que ir compensado. Y funciona, ¿no? Sí, funciona, te lo digo yo. De cosas que, de médicos que me han dicho que es imposible, hacerlo posible, ¿no? Y siempre de la mano de Dios, ¿no? Yo, a las personas que les ayudo, yo digo, si no vas de la mano de Él, por muchas afirmaciones positivas, creas un entorno apropiado, sí, pero momentáneamente, pero de la mano de Él es eterno, ¿no? Es precioso. La fe mueve montaña, lo hemos dicho antes, lo diremos siempre, la fe es muy importante. No es lo mismo atravesar una tormenta sola que con Él. Que con Él. Es distinto, totalmente distinto. Otra de las cositas que quería también comentar contigo, porque yo sé que algunas veces cuando hemos hablado, hemos hablado poco, pero ha sido tan intenso, cualquier frase, cualquier cosa que dice Evelyn, a mí se me queda ahí, y yo veo la cordillera y tal, ¿no? Porque es verdad que ahí, bueno, cuando vemos las noticias, que son terribles, dicen, tú no quieres ver las noticias, yo tampoco, pero algunas veces es inevitable, vuelvas en el coche y voy a poner a radio, ahí están las noticias, y de buena primera te enteras que si un chico y tal, le ha lanzado ácido a sus novios, a sus parejas, y bueno, madre mía, y te quedas impactada, te quedas que está todo el día con el rum 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 ese, pero puede haber personas, como ese ejemplo otro mucho, ¿no? De noticias negativas que solemos escuchar. Es triste, es triste, a nivel mundial, pasa, es sentarte, por eso yo insto a las personas de que no estén todo el día en la tele, hay libros para leer más interesantes, libros que te aporten, como tu libro, como el tuyo, que tienes que leer, que tengo que leer, Pepe, pásamelo, por favor, esté en el bolso. Bueno, y la verdad es que, Evelyn, hablamos también de esas personas, cuando dicen que parece que no va a pasar nada, que no temen ni a la policía, ni temen a nada, ni a Dios, ni a nada, pero sí, por ejemplo, que hablábamos del karma, y es verdad que hay personas que la ven como con una oscuridad, ¿no? Y hay personas que también tú dices, yo sí creo en el karma, yo no sé, es un tema que... El karma y el dharma, ¿no? El karma es las consecuencias de lo que tú haces, y el dharma es lo que recibes de lo bueno que has obrado. Entonces, los pensamientos de Elena, que lo voy a leer esta noche... Bueno, tengo que decir que no estamos en la publicidad del libro, porque además no hay más libro, fue una edición corta que hice, y que hoy por hoy le regaló a las personas que sé que pueden tener un feeling con él, que lo van a entender y que tal. Entonces, disculpadme, pero no... No está en venta ahora mismo este libro, tendría que hacer una segunda edición, y ahora mismo no es el momento, pero muchísimas gracias. Me encanta, me encanta, te lo agradezco, porque ya transmite buena energía, entonces yo tengo este instinto desarrollado ya bastante fuerte. Bueno, como sé que también... Yo recuerdo haber ido a cursos de Colimende, que hablaba de la autoestima, porque la autoestima también hay que trabajarla, y uno depende mucho, ¿no? El amor propio. Fuega, haz algo, haz algo divertido, haz algo que no tengas costumbre de hacer, porque siempre estamos absorbidos por el trabajo, por la tele, la gente ahora está sentada viendo la tele, todo lo malo, las relaciones están ahora en punto, muchas en punto crítico de separación, porque ahora es cuando más tienen tiempo de conocerse, las cosas negativas, lo que hablábamos de este chico que quemó a la novia, los asesinatos a mujeres que hay ahora en España, bueno, en todas partes del mundo, porque esto es a nivel mundial, y es porque nosotros elegimos también las personas equivocadas, ¿no? Ya empezamos a ver los primeros fallos desde el principio, si es una persona celosa, posesiva, que ya te está controlando qué te debes poner, qué no te debes poner, ya ahí, ya cuando tú estás viendo esas señales, pasa que a veces tenemos las señales y no queremos verlo. Claro, bueno, una cosa es un consejo, otra cosa es que te obliguen a algo que quiere otra persona. Pero ¿sabes por qué hacen esto y las personas siguen con esas personas tóxicas? Es muy fácil, porque no tienen amor propio, como no se aman, se aferran a eso y dicen, es que no, porque ¿quién me va a amar? No voy a encontrar otra vez, y se aferran. La autoestima, si no tienes autoestima, aceptas lo que te venga, y da igual si es tóxico, si es malo para ti, y si te va a hacer daño, entonces la gente tiende a aceptarlo. pero me mereceré esto, se conforma lo que me merezco esto, no sé, es terrible, no hay que hacer lo que te dice, tienes fuerza de voluntad, y saber lo que está bien para ti, claro, pero luego los errores, las consecuencias, es porque hemos elegido mal, luego dicen, es que este fulano le pegó, es que este fulano, pero tú abriste esa puerta, ya se ven las señales, quítalo de tu vida, y la primera señal de que te va a poner la mano encima, alejalo de tu vida, no des más poder a esa persona, de que te haga daño, eres hermosa, eres una mujer fuerte, esto va tanto a los hombres, que también hay casos, y tanto a las mujeres, creo que te mereces algo mejor, merecemos algo mejor, un compañero que nos acompañe, en este proceso de vida, que nos sume, a lo que ya somos, ¿me entiendes? no a alguien que lo tengas, para que te solucione la vida, o tape tus carencias emocionales, o sea, tú eliges a una persona, y es para que ya te sume, a lo que tú ya eres, y es lo que yo quiero en mi vida, antes hablábamos precisamente, al principio estábamos nosotros hablando, también de limpieza, también igual que limpiamos el armario, o limpiamos la casa, de limpieza también de amistades, el Frenchuit, yo practico el Frenchuit, me encanta, me encanta, porque es que, eso funciona, y funciona, yo lo hago, pero tú he visto por ejemplo, que no puedes dormir, y cambia las cosas de sitio, y ya puedes dormir, incluso, hay un hombre, que hizo una prueba, de un péndulo, en una hoja, que estaba toda arrugada, y como daba al negativo, y cuando lo pasaba, por una hoja abierta, daba a positivo, como es, como cuando tú tienes el armario, todo arrugado, todo prieto, no fluye la energía, entonces no fluye, la energía, en todo tu ser vital, en el amor, en el trabajo, la gente dice, pero por qué me pasa esto, tienen cosas, que no se lo van a poner, tienen cosas, que les causa dolor, no, entonces no, desastre, yo he tirado ropas, que me habían regalado, a mis ex, caras, que tenía ropas caras, y digo, no, no me aferro, a lo que costó, me lo tiro, porque fue de una relación, que no me hacía bien, es un ejemplo, que te vas a recordar, que al que te usara una prenda, te vas a recordar, claro, te hace recordar ese momento, esa persona, que siempre que te lo pongas, y la gente dice, no, pero es que costó tan caro, y como lo tiro, o un anillo de oro, pues dáselo a otro, total, es una cosa material, no, está bien, que lo luzcas, que te guste, porque cuando te pones un vestido, forma parte de tu energía, entonces, te lo pones con amor, pero no, pero algo, que te trae malos recuerdos, deséchalo, no te aferres, porque así, dejas que otras cosas, vengan a tu vida, cuando tiras, algo del pasado, algo negativo, algo que te hace dolor, pues dejas la oportunidad, que te llegue, lo que de verdad, te tiene que llegar, es así, sí que es verdad, que la vida, claro, cada persona es un mundo, y cada persona, piensa de una manera, porque antes hablábamos, verdad, que muchas de las relaciones, son por interés, sabes, porque tiene, porque te ha regalado, entonces, nunca te va, por un mal daño que te haya hecho, no, te va a deshacer, o por carencias, o por interés, o por carencias, es muy difícil, desprenderse de las cosas materiales, aunque no vale para nada, porque nacemos desnudos, nos vamos a ir sin nada, y las cosas materiales, no valen para nada, también lo puedes tener, con la persona que ames, o sea, no significa, que porque, tú elijas por amor, no significa, que tengáis que vivir en carencia, al contrario, cuando el amor, es de verdad incondicional, cuántas personas, se han casado con gente, que eran pobres, y luego, ahora son millonarios, o multimillonarios, y conozco personas, que no tienen nada, y que junto, han hecho un imperio, claro, porque eligen por amor, y cuando es por amor, la energía fluye, y de la otra manera, pues no, porque claro, no, tarde o temprano, se acaban separando, porque han elegido, por razones equivocadas, lo material, igual que lo tenemos, puede desaparecer, y eso no hay que aferrarse, a las cosas materiales, y que son necesarios, hay cosas muy necesarias, claro que sí, el dinero es necesario, pero como tú lo utilizas, lo que tú haces con él, no, hay gente que, también chantajea, con los hijos, a las personas, que ya no le aman, los chantajean, los amenazan, cuando hay algo, que ya el amor, ya no está, déjalo ir, es la única manera, que te llegue a ti, porque esas personas, o también, que hacen cosas, tú ya me entiendes, que yo no estoy de acuerdo, con eso, totalmente no, brujerías, no quería decirlo, pero estoy totalmente, en desacuerdo, fíjate que es un tema, que hace mucho tiempo, que no escucho, sí que hace tiempo, que se escuchaba, que todas estas cosas, de la magia negra, de esas, pero sí que hace un montón, de tiempo, que no escucho, te escuchaba, no es que me dijo, no sé qué, que es que me habían hecho, un trabajo, que tenían que hacer una limpieza, porque me habían hecho, un trabajo, que no sé qué, y ahí la habían cobrado, a lo mejor un dinero, es triste, escuchaba mucho de estas cosas, pero sí que es verdad, que hace mucho, que no lo escucho, o no me rodeo con gente, que yo lo escucho, en lo que es, yo tengo mi Instagram, entonces lo escucho, y hay gente, que es triste, que digo, no me puedo poner a opinar, o ayudar a todo el mundo, porque entonces, no tendría vida, y mucha gente, que me pide ayuda, viene a mi negocio, a pedir mi ayuda, y a veces está, tres horas, cuatro horas, y vuelve al día siguiente, y es bastante duro, cargante ya, eso carga mucho, y te quita mucha energía, lo hago con amor, lo hago, pero claro, a la tercera o cuarta, que esa persona, lo suelto, porque esa persona, necesita vivir su proceso, hay gente que sí, que me viene, y me dice gracias, porque mira, lo hice, me ha funcionado genial, pero también, cómo lo hago en esto, entonces, es muy fácil, cuando, yo también tuve que llegar, a esto, a través de un proceso, ¿no? la gente no, no, quiere obligar, las cosas, las cosas no se obligan, las cosas fluyen, en el amor fluye, en el trabajo fluye, en las amistades fluye, y algo que te retiene, o te hace de traba, quítalo, es muy fácil, es practicarlo, en tu vida diaria, y otra cosa, de la gente que está pendiente, de la vida de los demás, la gente que está, trabando la vida de los demás, no necesitan hacer, estas cosas tóxicas, porque al final, se intoxican así ellos mismos, lo que está predestinado para ti, nadie te lo quita, y viene, tarde o temprano viene, entonces, lo único que estás haciendo, es trabar la vida de otro, y eso genera un karma, es triste que una mujer, crea que el amor, tiene que ser a la fuerza, ¿no? es deprimente, cómo está su amor, propio, tan por el suelo, para creer que a través, de la brujería, puede tener un amor, y eso es comprensible, pero que sí que pasa, que es la pura realidad, ¿no? Pasa, pasa. Voy a retomarlo de tu taller, porque es una cosa, que yo creo que le puede venir bien, muchas personas, y no sé si tienes fecha para hacerlo, si lo vas a hacer virtual, o lo vas a hacer presencial. Yo lo quería hacer presencial, porque hay muchas personas, que me lo están pidiendo, muchas personas, que necesitan, esa guía, y por lo del coronavirus, pues todavía no lo he podido hacer, sí, lo estoy planteando, de hacerlo a través, de mi Instagram, o bueno, a través de las redes sociales, pero lo estoy planteando todavía, pero a mí me gustaría más, pues hacer una charla, ¿no? Pues sería muy interesante, y me encantaría, cuando esté todo, me lo dicen, me lo comuniquen, que a las personas, que se quieran apuntar, que puedan hacerlo, porque hay mucha gente ya, que quiere apuntarse, y todavía no lo he hecho. Tiene lista de espera, ¿no? Sí, te lo digo yo que sí, sí, bueno, nos avisa, y porque estas cosas vienen muy bien, y más ahora, o sea, que ahora es muy importante, a la que no podemos ni salir, porque es que ya, es que no te puedes sentar en una cafetería, tomar un cafelito con una amiga, hablar, no sé, así tranquilamente, te apetece mucho, entonces, es muy complicado, tampoco puedes llevar a la gente a casa, porque más de dos personas pueden estar, y es ahora, pues todo muy complicado, y necesitamos relacionarnos, necesitamos tener las amigas, buenas amigas, y tomar un cafelito, y, en fin, y de compra, y de shopping, a tu tienda, a tu boutique, lo necesitamos, y es muy importante, así que yo te agradezco mucho, que hayas utilizado, y tu tiempo, para venir aquí, para hablarnos de cosas interesantes, bonitas, que vienen muy bien en estos tiempos, que están corriendo, y te deseamos todo lo mejor, y espero tenerte pronto otra vez, aquí en el estudio, y ya nos vayas contando más, sobre estos talleres, ¿te parece? Sí, por supuesto, claro que sí, muchísimas gracias, por estar aquí, gracias Elena, por invitarme, gracias, vamos a hacer una pausa, y nos vamos a publicidad, y volvemos enseguida, y nos vamos a publicidad,